Vale, vamos a hacer el doble pack-a-punch para la doble mejora, es pulsar aquí, ¿vale? Vale, cuando he terminado ese sonido... ¡Uy! Lo que tenemos que hacer... Vale, después también le he tocado la pantalla del ordenador Y a haber escuchado ese ruido, tenemos que irnos al pack-a-punch Vale Vale, estamos aquí, tenemos que meternos dentro Vale, y salir Y ahora tenemos que esperar una o dos rondas Vale, nos vamos a ir A la tirorina Vale Perfecto Muy bien Ya tenemos los cilindros y ya está Ya podemos hacer la doble mejora Ahora nos vamos al pack-a-punch Vale, ya estamos en la isla Nos vamos a meter dentro del pack-a-punch Vamos a poner los fusibles Vale Y ya podremos mejorar dos veces No tenemos nada mejor que hacer Una Ah, son diez mil La segunda mejora son diez mil Pero bueno, ya se puede mejorar dos veces Me perfecto No tenemos nada de ser Al g propera son diez mil No tenemos nada de ser